Así de gente. ¿Dónde, Flaco? Cientos de personas. ¿Dónde? Acudieron al casting del filme. El tercer milagro. Esto en las instalaciones de Mundo de De Veras. ¿Quién estuvo por allá? El David Moreno. Emocionados y con el sueño de convertirse en estrellas, cientos de niños regiomontanos, principalmente beisbolistas, se dieron cita en el casting en donde los invitados principales fueron los protagonistas de tal hazaña. Qué bueno que ahorita está surgiendo este proyecto de hacer una película con gente nueva, pero con el enfoque más o menos del campeonato que ganamos en 1957. ¿Cómo ven la experiencia de aquel año? ¿Sigue vigente? ¿Sigue en la memoria? Yo creo que de nosotros principalmente, pero hay mucha gente que todavía se acuerda de eso. Quien fuera manager del equipo recordó una anécdota de aquella ocasión. Yo después de terminar la Serie Mundial, yo le preguntaba a Macías, ¿y quién, hijos de la férgada, te autorizó a ti a lanzar un juego perfecto para cerrar una Serie Mundial? Mientras que los adultos hacían audición para obtener un papel en El Tercer Milagro, los niños lucían sus trajes deportivos. Por cierto, los productores asociados esperan que el equipo de béisbol del filme sea representado por peloteritos regiomontanos. Se busca que sea auténticamente regio el equipo y solo se puede lograr haciendo un casting de esta magnitud. Los niños van a tener toda la película en la camisola, el nombre de Monterrey. El Tercer Milagro iniciará filmación en Estados Unidos el próximo mes. También buscan actores de renombre. Cuba Gooding Jr. sabemos que ya tiene una propuesta, Kate Hudson ya tiene una propuesta a su agente, Tommy Lee Jones tiene el mismo agente y pues tienen ya la propuesta. Con imágenes de Alejandro Vázquez, Televisa Espectáculos, David Moreno. ¿Nos vamos rápidamente? ¿Nos vamos rápidamente?